¿Sabían que si viven hasta los 90 años van a pasar al menos 30 años durmiendo y que en todo ese tiempo al menos van a pasar 260 mil horas entre los sueños REM y no REM? Pero ¿qué son estas dos fases del sueño y por qué son tan importantes como para gastar tanto tiempo en ellas? Bueno en este vídeo quiero mostrarles exactamente en qué consisten estas dos fases del sueño y por qué son tan importantes. Ahora si me permiten voy a grabar en una posición más cómoda porque esto realmente no me siento muy bien. En 1952 los científicos Kleidman y Aserinsky al estudiar el sueño de los bebés se dieron cuenta que había periodos en la noche donde sus ojos se movían muy rápido y otros donde permanecían casi inmóviles. Esto abrió paso a un interesante descubrimiento. Los seres humanos no dormimos. No es que nos acostamos a descansar y ya, sino que pasamos por dos ciclos de sueños diferentes. Estos son el sueño REM y no REM. ¿Que por qué lo llamaron así? Los nombres vienen del movimiento de los ojos. REM del inglés Rapid Eye Movement que significa movimiento ocular lento. El sueño REM es también conocido como sueño paradójico. Esto se debe a que las ondas cerebrales del sueño REM se parecen muchísimo a las de la vigilia. Es decir que en esta fase del sueño todo nuestro cuerpo está dormido pero nuestro cerebro se comporta como si no lo estuviera. Cada fase tiene sus propias peculiaridades pero al mismo tiempo comparten ciertas características del sueño en general. Como por ejemplo la pérdida de conciencia externa. Dejamos de percibir el mundo externo a través de nuestros sentidos. Como por ejemplo que alguien haga un ruido a nuestro alrededor mientras dormimos y que no nos demos ni cuenta. La otra es la distorsión del tiempo que será una pérdida consciente de cuánto tiempo ha pasado desde que nos quedamos dormidos. Y por último está la distorsión temporal. Que si en el anterior perdemos conocimiento de cuánto tiempo pasó aquí podemos llegar a pensar de que un sueño duró horas cuando en realidad no o incluso a la inversa. Lo interesante de todo esto es que más allá de todas estas distorsiones del tiempo nuestro cerebro sigue registrando muy bien las horas que pasan. Razón por la cual podemos llegar a despertarnos sin una alarma de por medio. Quienes sean capaces claro. Una de las cosas más curiosas que pasa en estas fases es lo que sucede con nuestro cuerpo. En la etapa del sueño no REM el tálamo que sería una suerte de puerta sensorial para nuestros sentidos cierra sus puertas y dejamos de percibir el mundo exterior. Además perdemos nuestro sentido de conciencia. Mientras que en la fase REM esta puerta vuelve a abrirse pero esta vez deja pasar cosas como emociones, motivaciones, recuerdos, entre otras cosas más que alimentan nuestros sueños. Ahora por qué son tan importantes estas dos fases? Bueno lo cierto es que los beneficios que cada una tiene son bastantes. Yo les voy a mencionar algunos de esos beneficios que son los que me parecen más interesantes. La fase no REM por un lado mejora el aprendizaje. Cuando entras en la fase no REM tu cerebro toma las diferentes experiencias y aprendizaje y los consolida. Está comprobado que dormir es de suma importancia para que podamos aprender cada vez más. Además la fase no REM es de vital importancia para la consolidación de la memoria también. Otro de los beneficios es la limpieza neuronal. Como bien sabrás todo tu cuerpo genera desechos tóxicos y tu cerebro no es la excepción. Si bien durante el día el cerebro también limpia estos desechos es cuando llega la noche y podemos entrar en la fase no REM donde la expulsión de todos estos residuos que generan las neuronas se pasa de ser de 10 hasta 20 veces mayor. Por otro lado la fase no REM tiene algunos beneficios como el equilibrio emocional. De seguro alguna vez te pasó de levantarte de mal humor. Bueno una de las causas se debe a tener una mala noche de sueño. Específicamente el sueño REM se encarga de equilibrar nuestro estado emocional y cuando esto no pasa es decir cuando no dormimos bien no es que simplemente nos levantamos de mal humor sino que deambulamos entre emociones muy positivas o muy negativas dando cuentas de un estado emocional desequilibrado. Así que todos esos dichos que nos dicen cuando estamos de mal humor que nos despertamos del lado equivocado de la cama o nos levantamos con el pie izquierdo son bastante ciertos. Otro de los beneficios del sueño REM es que mejora la creatividad. El sueño REM está caracterizado por una fuerte activación de regiones cerebrales visuales, motoras, emocionales y autobiográficas. Esto hace que soñar se vuelva un acto creativo ya que nos permite representar todo tipo de escenarios posibles en un entorno mucho más seguro. Se ha demostrado también en varios experimentos que los voluntarios pueden resolver mejor ciertas tareas después de dormir que si por el contrario no lo hicieran. Como bien dije estos son solo algunos beneficios. Si quieren saber más de por qué dormir es tan importante pueden ver el vídeo que hice al respecto. Ahora si tienen mucha curiosidad y quieren saber más sobre el sueño y cómo mejorarlo en nuestra web pueden adquirir los ebooks que hicimos que son un resumen de todo lo que aprendimos de este tema. Te dejo los links de todo lo que mencioné aquí abajo en la descripción. Además con un código para un cupón de descuento del 15% por tiempo limitado en la compra de los ebooks para que disfrutes de aprender más de esto y puedas mejorar tu sueño también. Ahora te toca a vos. Déjame en los comentarios diciendo qué te pareció y si querés que haga algún vídeo de otro tema también hacérmelo saber. Como siempre respondo casi todos los comentarios así que si dejas uno estate atento porque seguramente lo voy a responder. Una última cosa es que si ves los vídeos, si comentas, si le das like, si estás suscrito o suscrita a este canal gracias. Gracias de verdad por ese pequeño apoyo que tanto significa para mí y que espero que vos también sepas que ese pequeño apoyo que me das a mí me importa y mucho. Y eso es todo. Mi nombre es Franco, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.